Paloma querida Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Y al sentir que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como a un peregrino perdido y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas en dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba 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 Yo no sé si tu amor la reciba